Hola mis amores, hoy nos vamos a una casa de perfumería a nicho, la cual yo creo que ya conozco esta mano de perfumista en esta casa de perfumería ya que Linda Ladenberg es también perfumista en la línea, en la colección de Sabor Sweden, Sabor Parfums entonces yo de repente descubro que Linda tiene también esta colección de perfumes donde vienen con el propio nombre de la perfumista bueno, aquí tenemos una línea completamente distinta ya que en Sabor Parfums encontrábamos los perfumes en estos cilindros, ¿verdad? y aquí mirad, incluso cuando yo vi la caja digo, qué bonita presentación, una ilustración muy floral, muy bonita y bueno, pues aquí tengo el perfume que se llama Temptive Rose, el cual a Temptive Rose, la rosa temblorosa de un eau de parfum en 50 mililitros voy a enseñaros la cajita, la botella, que también pues lo ha decorado con esta misma presentación yo, fijaros, me doy cuenta de que en muchas colecciones de perfumistas, perfumistas que trabajan la perfumería de autor, la perfumería nicho ves que es casi infaltable que todos tengan un perfume dedicado a ciertos clásicos aromas como es en este caso la rosa el ejemplo lo tenemos en Francis Curdijam, que en la Maison de Francis Curdijam tiene ahí también ese último perfume de rosa dedicado además al hombre, ¿verdad? pues todos tienen esa imprenta de decir, voy a preparar en mi colección un perfume dedicado a ello efectivamente, rosa temblorosa, aquí está uno de parfum, que está por supuesto centrado en la rosa, pero en esta versión lo que va a hacer es casi como la máxima esencia de la rosa utilizando tres tipos de rosa tenemos la rosa centifolia de Gras la rosa damascena de Bulgaria y la rosa damascena turca buscando información del trabajo que se ha hecho en este perfume de rosa y para que nos demos cuenta de qué material hace falta para preparar un perfume como este, que tiene un 82% de origen natural se necesitan hasta 1625 rosas unos 135 docenas de rosas o sea, imaginaros la cantidad para hacer ese extracto puro de rosa qué decir, ni más ni menos, que por supuesto este va a ser un perfume dedicado a las personas más amantes de la rosa en estado puro pero bueno, no solo en estado puro porque tiene ligeros matices que yo creo que vienen a ser parte de ese potenciador jugoso de esta flor vamos a leer las notas y os sigo contando este perfume es del año 2017 de la familia floral como os decía, contiene rosa centifolia de Gras rosa damascena de Bulgaria y rosa damascenia turca además se le incluyen notas de clavel grosellas negras y sándalo menudo conjunto o buquet floral para aquellos amantes de la rosa impura pero en este caso, la rosa que nos vamos a encontrar bueno, primero, Eau de Parfum con una duración entre las 8 horas una intensidad que claro, al principio sale fuerte sale potente, ¿de acuerdo? pero luego la mayor parte de la vida de este perfume se queda en una intensidad media pero que es muy perceptible no hace falta que se te peguen para sentir el aroma de la rosa pero se siente perfectamente aunque al principio sale potente nos terminamos encontrando una rosa que viene delicada yo, si le pusiera un color serían rosas rosas no rosas rojas en este caso porque cuando se baja la intensidad de los primeros sprays yo creo que aquí esos toquecitos de grosellas lo que hace es darle un puntito un puntito frutal ligeramente dulce a estos pétalos de rosas aunque tiene rosa de damasco que es por el rosa búlgara que es una rosa potente no la siento un tono de rosa maduro no lo siento un tono de rosa demasiado crudo potente o cuando la rosa se marchita no sino que es una rosa más delicada podría, como os digo si lo tuviéramos que relacionar en colores de rosa sería una rosa rosa de color rosado fresca muy viva en esos momentos en los que tiene su apogeo como os digo lo que más vamos a sentir de principio a fin es la rosa porque es el centro del corazón de este perfume ya sabéis que a mí la rosa me gusta combinada de acuerdo pero siempre nos gusta descubrir cómo juegan las distintas perfumerías con estos perfumes aquí encontramos un centro floral donde la rosa es el protagonista a mí me ha gustado llevarlo para salir yo si me pongo tanta rosa en recintos cerrados se me puede subir un poquito a la cabeza pero poniéndome dos tres sprays la he podido disfrutar en lo que son los paseos incluso paseos nocturnos en los que sube un poquito de brisita te deja disfrutar de la rosa y la sientes un poquito mejor aunque por supuesto vuelvo a decir esto va a ser un perfume perfecto para aquellos amantes cien por cien de el corazón puro de la rosa viendo este tipo de perfume pues por supuesto desde luego puedo decir que es un aroma muy femenino en el estilo más clásico de la palabra porque qué mejor que un bouquet floral que sí que se siente un pelíncito atalcado esa cremita con ese fondo de rosas que conocemos bien pero no es pesado no es una rosa demasiado madura es bastante ligera un poquito encremada encremada bueno pues eso muy femenino época del año yo en pleno calor le faltaría frescor de acuerdo si tuviera un poquito de cítrico en la salida no está mal pero si hace mucho calor o pleno verano yo lo aconsejaría más para la noche o otoño e invierno lo que es primavera otoño fenomenal que está un poquito de frescor pero máximo calor yo lo dejaría aparcado para unos días con un poquito más de brisa de acuerdo porque es mucha rosa y no tiene cítricos que lo refresquen edades bueno ya sabéis que la rosa igual que otras flores como los nardos etcétera tienen esa combinación o esa particularidad de que en estos momentos a las personitas más jóvenes adolescentes no les entra por el olfato depende mucho de los gustos personales por supuesto pero es más fácil a partir de los 20 y algo en adelante que lo vais a disfrutar por supuesto yo creo que este tipo de aromas nos recuerda mucho a la sensación que nos traen los perfumes de rosa vintage cuando la rosa tenía su mayor apogeo y que era súper utilizada en la perfumería aunque ahora se está recuperando mucho y lo vemos en muchas marcas y colecciones de perfumistas que vuelven a recopilar o a tener en su colección algún perfumito de rosa para esos amantes de esta sensación vintage clásica de aroma que yo creo que al final no nos no nos abandona nos abandonará nunca amores espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo por supuesto como siempre os dejo el enlace de esta marca de perfumería abajo en la cajita de descripción para aquellos que queráis seguir descubriendo muchos besos a todos nos vemos en el próximo perfume adiós